Dentro de la biología hay un área que se llama biología de sistemas, en la que justamente se ve el problema biológico como un sistema complejo en donde hay muchas partes que están interactuando entre sí. El trabajo de investigación que estamos haciendo con este proyecto consiste en reunir expertos de diferentes áreas, tanto matemáticos puros como matemáticos aplicados, computólogos y biólogos. La idea es trabajar en problemas biológicos, hacer experimentos numéricos y simulaciones en la computadora que nos dan información que nos sirve después para llevar a cabo experimentos en el sistema biológico real. Estamos trabajando, por ejemplo, simulando enfermedades en arrecifes coralinos. Este problema es muy importante porque en las últimas décadas se hizo un decremento muy grande en la cobertura de los arrecifes coralinos, tanto en México como en el resto del mundo. Un modelo matemático ayuda a predecir cómo van evolucionando estas enfermedades, si hay algo que se puede hacer para detenerlas o para mejorar la situación. Otro proyecto que tenemos es de morfogénesis y regeneración. La morfogénesis es la formación de un organismo a partir de las células madre, en el caso de los animales, o el meristemo, en el caso de las plantas, utilizando métodos matemáticos como computacionales. Y además tiene aplicaciones posteriores muy interesantes, por ejemplo, a entender desarrollo del cáncer y desarrollo de otro tipo de enfermedades como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, que también ocurren cuando estos mecanismos genéticos fallan. La parte de regeneración tiene aplicaciones también a la medicina y a la salud. Estamos trabajando sobre señales cerebrales y tratar de modelar y entender cuándo se dan problemas como la epilepsia y enfermedades neurológicas. Reunimos a todo este grupo de gente de diferentes campos, trabajando con todo un equipo y todo un respaldo, un montón de instituciones. Entonces, yo creo que toda esta plataforma ha sido gracias al apoyo recibido por Conacy. Gracias por ver el video.